Bienvenido de regreso aquí en Noticias CTV y Más. Estamos aquí en el bloque de la entrevista con el director, bueno, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y Comunicador, Manuel Virito. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por su invitación, tanto a ustedes como a sus televidentes. Estamos aquí abiertos para cualquier pregunta. Sí, que nosotros tenemos demasiadas preguntas porque hay demasiada desinformación, hablan de alianzas, hay temas con la precandidatura a la alcaldía o la candidatura a la alcaldía. Son muchos cuestionamientos que tenemos ambos. ¿Tu tocayo, Manuel? Sí. ¿Tu tocayo? Así es. Señor Manuel, dígale a la audiencia, ¿quién es Manuel Virito? ¿De dónde viene Manuel Virito? Bueno, Manuel Virito es periodista. Ok. Estudiamos, nos graduamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Comunicación Social. Ok. Estudiamos Economía en la UAS, nos graduamos de una maestría en Negocios, Relaciones Económicas Internacionales. Oh, pero qué bien. Estudiamos Derecho en la UTE, en la Universidad de la Tercera Edad. También nos graduamos. Hemos hecho varios cursos internacionales y nacionales sobre economía, marketing político. Hicimos una especialidad sobre psicología jurídica aplicada al derecho penitenciario en España. Somos de Peralta de Azua, pero nuestra mayor dedicación es a la producción de limón perse. Ok. Nos gusta mucho el campo y la actividad política. Somos también secretario general de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Santo Domingo Norte. Ok. Y un hijo más de siete de mis padres, de Peralta de Azua. ¿Cuánto tiempo usted tiene incursionando en la política? Bueno, nosotros iniciamos la actividad política, imagínese, yo apenas con 23 años fui precandidato, cuando eso se hablaba de vicecíndico. Ok. En el municipio de Peralta, en el 86, y una persona que ya esté participando como candidato, con apenas 23 años, llegar a calificar para ser candidato con 23 años, es porque comencé bastante adolescente, más mis actividades sociales en los clubes, en las organizaciones estudiantiles, tanto del liceo, ya en la universidad, que fui de la Dirección Nacional de la Vanguardia Estudiantil. Ok. En mi facultad, una vida activa en la lucha estudiantil, más... Era complicado en esa época la UAS. Sí, así es, sí, así es. Más en el colegio ya, en el área de los comunicadores, fui secretario general de la Asociación de Periodistas Profesionales, de la APP, en ese momento. Y hemos estado, de verdad, en una vida intensa. Ok. En la actividad social, gremial, profesional y política en la República Dominicana. ¿Usted en qué partido empieza a incursionar en la política? Siempre, de manera formal, en el PLD. Ok. Logramos, incluso cuando entró en el PLD, Reinaldo Pared, con su primer periodo como secretario general, yo incluso apenas con 32 años, inicié como vicesecretario general del partido. Ok. Venir de un campo, sin un padrino, y lograr en ese momento de lo que fue el PLD, en ese momento con apenas 32 años, es producto de un esfuerzo de militancia, de sacrificio, que me permitió llegar hasta ahí. Un espacio que fue sustentado, ocupado, antes, que fue Danilo, Medina, que fue Jaime David, el mismo Felucho Jiménez. Sí. Su nombre está escrito ahí, en alguna pared, ahí en la cansa nacional del PLD. En algún rincón de eso. Sí, exacto. ¿Y qué lo motiva usted a salir del PLD y ser parte de la fuerza del pueblo? Bueno, porque pensamos que el compañero Leónel Fernández no representa un partido, representa una visión. Veo que la limitación, si se pudiera decir, de ese inventario político, de perfiles que tiene la República Dominicana, que yo lo identifico como un inventario quebrado, como un colmado que está quebrado. Tiene una botellita aquí, allá, en la República Dominicana, sin que nadie sea imprescindible, hay una ausencia de liderazgo comprometido con una visión, con una formación. La gente quiere las cosas fáciles. Quiere ser regidor, alcalde, diputado, senador, presidente de la República, pero no se prepara, no se forma, no asume un compromiso social. No tiene una visión clara para qué yo quiero el puesto. Incluso aspira a determinadas posiciones, y en lo más mínimo ni en lo básico, conocer cuál es el papel y la función que va a desempeñar en esa función. Más el compromiso de asumir la vocación de servicio, de honestidad, de transparencia, de dejar un legado. Pensamos que, Lionel, usted puede tener la diferencia, como es normal, de un líder de la trascendencia en cualquier sociedad del mundo, y más en la República Dominicana con Lionel Fernández, pero negarle su dedicación a formarse en la visión de una sociedad que lo ha demostrado en los hechos sobre, marcando un antes y un después de lo que fue la República Dominicana desde el 96 hasta el día de hoy, y lo que fue antes, ese legado que Lionel dejó. Entonces, esos criterios nos llevaron a nosotros a pensar en dejar ya, después que el PLD cambió y dio un giro a una serie de criterios que ya nosotros veíamos que no estaban sustentados por esa orientación y esa inspiración que Juan Bosch dejó como legado. Vimos que Lionel, en esta etapa de su carrera política, tiene en la República Dominicana una oportunidad en él de entrar en una segunda ola de desarrollo, de aporte, que yo no la veo que un político, aunque lo pueda, puede existir mejor que él y con mayor efectividad, pero no lo veo. Somos un seguidor y un estudioso de los perfiles y de la dinámica y de la agenda del país. Y pienso que Lionel, en esa segunda ola, va a hacer un gran aporte a la República Dominicana para el desarrollo y el crecimiento de la República Dominicana. Yo he escuchado esa parte de muchas personas que están en la fuerza del pueblo. Entonces, usted me quiere decir a mí que la fuerza del pueblo es Lionel Fernández. No es Lionel Fernández, pero es parte de la agenda que como organización política tiene la fuerza del pueblo y Lionel como líder, como presidente de la República en un gobierno de la fuerza del pueblo en esta etapa, tiene el privilegio, está revestido de las condiciones para llevar a cabo ese proceso contrario a lo que ha sido el fracaso que nosotros entendemos que ha tenido por inecto, incapaz, el presidente Luis Abinader para gobernar la República Dominicana. No hay un solo hecho, un solo hecho que usted pueda decir a alguien que votó por Luis Abinader, decir, este voto, este esfuerzo que hice como ciudadano me honra, me dignifica, me orgullece que el presidente Abinader lo está haciendo. Todo ha sido dañado, ha sido deteriorado, la economía, todos los servicios, la luz, los hospitales, la educación, la inflación, el control de la seguridad ciudadana. Usted es economista, usted sabe que hay cosas que no dependen de él 100%. Sí, pero hay países que han estado enfrentando la situación que insiste en lo perremeísta en decir que parte de la situación económica y han salido bien y han dado resultados, es que hay una incapacidad para gobernar. Y Lionel recibió ciclones, tuvo el impacto de lo que fue la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en Europa en el 2007 y la rebasó y tuvimos un crecimiento más alto en América Latina en democracia. La situación bancaria del 2004 con el gobierno de Hipólito Mejía y Lionel dio la batalla y el país fue abatido por muchas tormentas y ciclones. Es que ahí en el gobierno existe una incapacidad y tiene y adolece del elemento más letal de cualquier presidente y es que no tiene la visión para viabilizar soluciones. Es como que usted sin ser cirujano en el viturín lo entre a una sala de operación a abrir un paciente de corazón abierto. Así es el equipo de gobierno, así es el presidente Luis Abinader. No encuentran la... El camino, no encuentran la luz al final del camino. No encuentran la luz al final del túnel para dar al traste con los problemas que afectan a la República Dominicana. Es una situación que han metido a la República Dominicana en un vergenal bastante difícil. Fíjese que hay ya 30 mil millones de dólares en préstamos si usted no ve una obra en ningún lugar del país importante que pueda verse como dejar un legado. Todo solo es pintar, intervenir, nada más hablan de la palabra intervenir. No, Picasso, no se corta cinta. Esa es la verdad. Entonces, frente a una visión así, no creo que la República Dominicana, aunque Luis Abinader no ha dicho que va a la reelección, pero es de esperarse que en un momento lo pueda decir, encontrar el momento para expresarlo. No está en el ánimo, en capacidad de reelegir la inflación. Pero que tienen un 52%. Esas son encuestas para manipular la opinión pública. ¿Qué encuestas maneja la fuerza del pueblo? Una percepción. La fuerza del pueblo maneja muchas encuestas. Sí, sí, pero yo digo... Yo digo los números, los porcentajes que ustedes manejan. 38, 36, 39, 40. Siempre se mantiene el resultado. Eso es el PRM. Un empate, tanto Leónel arriba, el presidente Fernández arriba, como abajo, con un empate técnico de una diferencia de dos, de tres puntos. Esa es la verdad. Pero eso es lo que dicen esas encuestas. Pero cuando usted va a un colmado, cuando usted se para ahí en la esquina, que es bastante activa, ahí en la Isabel Eguián, le preguntan a los motoconchistas, al que cruz, de 5, 7, de 15, 17, le estoy poniendo dos, que rechazan a Luisa Binader, de 10, 12, que se sienten inconformes, que se sienten de que fue defraudado, de que no tienen capacidad, de que es inecto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Luis tiene el síndrome, el presidente Binader, el síndrome del juguete nuevo. ¿Y cuál es ese síndrome? Bueno, el síndrome del juguete nuevo es un síndrome que los psicólogos definen mucho en el comportamiento de los niños. Ustedes son padres, o sin que tengan que ser padres para verlo y saberlo, usted le regala un juguete, una caja de juguete, una funda de juguete a un niño, él abandona inmediatamente el viejo. Pero los nuevos en pocos minutos también lo abandonan. Entonces él tiene esa obsesión que le inculcó desde su familia a sus padres de ser presidente, que él puede ser presidente como su padre también lo aspiró. Entonces él fue a ser presidente, a querer ser presidente sin estar preparado, sin una visión, porque eso demuestra todo ese equipo y el propio presidente Luis, y él fue a satisfacer ese síndrome del juguete nuevo. Ya, pero no creo que lo vaya a abandonar. Bueno, pero si partimos de lo que es sus resultados en políticas públicas, desde el punto de vista de resultados, él ha abandonado todo. Fíjese que la salud anda mal, la educación anda mal, anda mal, está en emergencia la salud, la propia salud, colapsada. Usted sabe lo que usted ir con un pariente suyo, una familia, y si lo lleva el 9-11 con las pocas, con los pocos servicios que dan, que también está quebrado, deteriorado, abandonado, tiene que dejar y le secuestran la camilla con el paciente porque no hay cama donde tenerlo. Y usted con incertidumbre cuando ve en las redes, en los medios de comunicación, la delincuencia, que usted ve ahí el retrato de su hijo. Usted no puede acostarse y dejar un hijo en la calle, que si se retrasa porque se detuvo con un amigo, o el servicio, o el vehículo, una dificultad, usted solo piensa lo peor. Sí, pero ahora vamos a entrar en materia dentro de la fuerza del pueblo. Hábleme del caso de la alcaldía del distrito, porque hay demasiada propaganda, demasiada desinformación, circulan de que si es Rafael Paz el candidato alcalde por la fuerza del pueblo del Instituto Nacional, que no, que hay una alianza con el PLD. esclarezca ese panorama a toda esa audiencia y todos esos usuarios. Todo está claro. La fuerza del pueblo está abocada a una alianza con todas las fuerzas de oposición. Ningún compañero no tiene asumido que sí o sí ha abrazado a una candidatura, porque todo el mundo que aspira en la fuerza del pueblo tiene la reflexión y la conciencia de que hay que hacer y aceptar la decisión mayoritaria y democrática y hacer el sacrificio en área de que saquemos a la ineptitud y a la irresponsabilidad y a la ineficiencia y a la ineficacia de este gobierno que representa a Binader. Nadie está pegado a muerte a una candidatura, pero sí la fuerza del pueblo tiene asumido a Paz como su candidato a la alcaldía, tiene asumido al compañero Omar Fernández como su senador hasta este momento. Está en un proceso de alianza que cualquier cosa puede variar en la dirección y en el espíritu de lo que hemos dicho de qué es lo primero, qué es lo proletario, pero no es menos cierto que Paz hasta este momento es el candidato de la fuerza del pueblo y entendible que una plaza como es el distrito pudiera crear ruido, intereses, de creer, producirse confusión. Eso es igual que se da en otros lugares del país, pero por ahí anda esa decisión, por ahí anda ese criterio y pienso que Rafael Paz sacó más de 200 mil votos en el proceso pasado, no es que le tienen eso guardado a una caja fuerte, pero sí es un trabajador, es una persona brillante en su formación, una persona con causa, Paz es un hombre con una formación intelectual y de compromiso, es trabajador como el que más representa una nueva generación, es un perfil político, un nuevo código que uno tiene que aportar que esa generación no nos va a defraudar, es muy comprometido, entonces yo pienso que es una buena carta de triunfo, de éxito y una digna representación de la fuerza del pueblo en el distrito y no creo que pudiera haber otra oportunidad para la fuerza del pueblo en ese tema con Omar y Paz en el distrito, es una mutual... Y eso está definido, es una mutual indestructible, eso está blindado como se dice desde el punto de vista de Victoria. Ok, bueno, vamos para una pausa comercial y de regreso vamos a... De regreso aquí en Noticias CTV+, en el bloque de entrevista con el señor Manuel Brito, hábleme de las alianzas, vemos que en el día de ayer Miguel Vargas Maldonado dijo que no ha hablado nada de alianza, cuénteme qué de cierto es y qué lo que no es cierto. La fuerza del pueblo ha anunciado y se han visto ya acciones concretas, hechos de alianzas que se han producido con el movimiento Reverde del señor Juan Ubiere y también con el PQDC de Huesin Chávez y además vimos ahí alianza con el PDI de Ismael Reyes y hay una serie de organizaciones pendientes que a medida en que vaya pasando el tiempo, la dinámica, sin que entremos en detalle porque el gobierno está moscas, cazando cuáles son los futuros aliados de ese gran frente opositor, ya sabemos que es un aliado permanente y muy leal del BIS, de Peñaguaba, no ha formalizado el apoyo y podemos mencionarlo por la lealtad y a rajatabla que siempre históricamente ha tenido Peñaguaba con el presidente Leónel Fernández y lo mencionamos, quizá otros no, no porque desconfiamos, sino porque el gobierno está con una mira para cazar y ir con propuestas tentadoras a los futuros aliados a la fuerza del pueblo y tenemos una verdadera y real alianza con el pueblo dominicano, de abajo hacia arriba una alianza social con organizaciones comunitarias, sociales, religiosas, campesinas, amas de casa, al fin, el mejor aliado que tiene la fuerza del pueblo es el pueblo dominicano, incluso el 25 de septiembre, que es el 60 aniversario del golpe de Estado, al externo Juan Bosch, a ese patriota, a ese gran hombre dominicano, a ese héroe como Juan Bosch, vamos a entregar a la Junta Central Electoral dos millones de inscritos en la fuerza del pueblo y tendremos una gran impresión de masas de movilidad previo a lo que sería ese proceso en la Plaza de la Bandera que en su momento se va a dar a conocer la fecha y la hora ya de manera oficial previo a esa entrega que nos dice a nosotros y nos ratificará como la primera fuerza política de la República Dominicana que no habrá fuerza humana, solo Dios y el pueblo que están con nosotros van a impedir, podrán impedir la victoria de la fuerza del pueblo hacia lograr las elecciones, no el padrón del PRM no va a estar Danilo ahí en la fuerza del pueblo en Cristo no, 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 eso está ese padrón pasó por filtro no, y que la fuerza del pueblo no es el PRM ni Leonel, es Luis que todo lo que toca lo daña Luis ha dañado la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el número 11, la energía eléctrica, la comida, la medicina, los materiales, la construcción, préstamos que ya no cabe más, entonces ahí no hay eso, ya, ya, bueno Luis Abinadel, yo espero que sepas, mira, porque de la fuerza del pueblo aparecían el padrón del PRM, muchos militantes de la fuerza del pueblo también, no, 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 un desastre, un desorden total, es que el padrón de ellos tiene 3 millones, no es, de que 3 millones y pico, bueno, así deben tener los 12, 11 millones de habitantes que tiene el país, ese fue el sexo, de esa manera, bueno señores, hemos llegado al final, algún mensaje señor Manuel para la audiencia, bueno, nosotros decirles a los dominicanos de que la fuerza del pueblo es la organización política del presidente Leonel Fernández llamado al entorno nacional e internacional para gobernar este país y dejar en esta segunda ola de desarrollo un legado de transformar la república dominicana, cambiar el retroceso que representa a Luis Abinadel porque ha demostrado que es inecto, que es incapaz, no ha tenido la visión para viabilizar soluciones concretas a los problemas nacionales del país, tiene abandonado a los hospitales, tiene abandonado al campo, la comida cara, los ciudadanos no tienen la más mínima seguridad y protección ciudadana, valga decirse, ni en su propio hogar, no hay un solo hecho que este gobierno pueda inspirar a alguien que votó por él, ha abandonado su propio partido, entonces una situación de desorden y de desastre económico que vive la república dominicana, en pocos meses, el 19 de mayo, es la oportunidad con Leonel Fernández y la fuerza del pueblo y sus aliados de salir de esta pesadilla que representa Abinadel, eso no podemos reelegirlo, puede ser de consecuencias muy peligrosas para la democracia del sistema de partidos en la república dominicana. Señores, hoy es jueves, que tengan excelente jornada, gracias señor Manuel por estar aquí con nosotros, compartir de su tiempo, así que, un placer para nosotros también de tenerlo en este espacio, nos vemos como siempre mañana a las 7 en Noticias CTV y más. Pasen buen día y su paraguas que está lloviendo. Sí.